Hola que tal amigos de Echos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este su programa favorito en el deporte michoacano. Jueves, el Atlético Morelia ya está en Mérida, viajó de madrugada y amaneció el equipo rojo y amarillo ya en la aquella ciudad tan maravillosa, capital de Yucatán, donde mañana se enfrenta al conjunto de Venados con la responsabilidad, de acuerdo a lo dicho por los propios futbolistas, de mostrar otra cara y empezar a convencer. Vamos a platicar sobre ello, tenemos declaraciones de Antonio Torres, que ofreció antes del viaje, vamos a analizar qué se puede esperar de este partido, también vamos a echar un vistazo a la actividad que arranca para los equipos michoacanos en Liga TDP y la agenda para también los clubes michoacanos en Liga Premier, porque hay un partido muy interesante entre la Piedad y el conjunto de Aguacateros de Peribar, además de que Aguacateros Club Deportivo Uruapan se estrena en casa ante Gavilanes de Matamoros. Gracias a toda la gente que nos acompaña en la plataforma digital por compartir, por comentar, por volverse parte de este espacio informativo. Saludo también, con muchísimo gusto, a una alineación, ahora sí que ni Mario García, ni Mario García mete una alineación tan alterada como la que tenemos el día de hoy en la mesa virtual. Es un gusto y un honor, profesor Olimpo Campos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido. Pues muy buenas tardes, sí. Sí, hablar de lo que es nuestro principal equipo de análisis que es Atlético Morelia, donde se encuentra ya en una situación álgida, donde los puntos surgen, donde a veces las formas hay que pasarlas a segundo término, porque si hoy, el día de esta semana, fin de semana, por ahí Alebrijes logra un triunfo y Morelia llega a tener un descalabro, pues bueno, no quiero pensar que el fin de semana amanezca en último lugar. Yo visualizo que va a ser un partido importante el envión de Monterrey y lo que dijiste ayer, que estuve al pendiente de su transmisión, que el equipo se siente confiado y exactamente, yo lo puntualizaba el día lunes, la cuestión de la autoestima, del autoconcepto, del buen funcionamiento, te da ese plus ante un equipo que por ahí jerárquicamente es muy superior, ¿no? Un jugador de Monterrey es toda la nómina de Atlético Morelia, eso hay que aclararlo, ¿sí? Y estas situaciones son bienvenidas, ojalá las cosas se le den y sobre todo las dos cosas, ¿no? El funcionamiento y el ganar, pero si me das a elegir, preferiría ganar. Bien, ese fue un debate que tuvimos ayer, ¿no? ¿Qué escoger? ¿Qué le gusta más a la Atlético Morelia? Yo los quiero ver sentados ahí, yo los quiero ver sentados ahí. Pero profesor, pero profesor, también es que en un torneo donde no se juega mucho, entiendo la presión, es parte del día a día del cuerpo técnico, pero Mario García, lo he dicho, ganar como sea, no está en mi ADN. Le doy la bienvenida también a Sergué Román, con quien tengo el gusto de compartir después de años. Sergué, muchísimas gracias. Gracias, se viene un gran partido, la piedad entre aguacateros y Periván, pero antes de entrar a ese tema, ¿cómo analizas, qué lectura le das al momento que vive el Atlético Morelia? ¿Qué tanto el envión anímico, después de sacarle un empate a Rayados, puede servir para que el equipo realmente muestre un nivel convincente este viernes en Mérida? Bienvenidos. Bueno, lo que pasa con el equipo de Rayados en este partido amistoso, que se jugó a mitad de semana, me parece que no te dice mucho, más que la preparación más le sirve al equipo de Monterrey que al equipo del Atlético Morelia. Ahora, si nos vamos al tema de lo que ha vivido el Atlético Morelia, en esta ya prácticamente mitad de temporada, creo que es muy normal en los equipos de Mario García, creo que es un proceso que se debe de seguir de esa manera. Un Atlético Morelia que le falta mayor, ¿cómo podría decirlo? Mayor minutos de lucidez dentro del terreno del juego, porque se ve un equipo que de repente juega bien, pero creo que también se ve de repente un equipo que es cansado. Y en lo que concierne a la Liga de Expansión, pues realmente no veo equipos, salvo los primeros cuatro lugares, que la verdad traigan una dinámica sobresaliente dentro de lo que es esta Liga de Expansión. Yo agregaría cinco equipos. Atlante, Mineros, que está en esa línea, Leones Negros, Celaya y Tapatío. O sea, creo que hay cinco equipos que están por encima de la media en la Liga de Expansión. Tenemos palabras de Toño Torres, pero profesor Olimpo Campos, me gustaría saber su opinión sobre lo que dijo ayer Diego Gallegos, quien textualmente, el lateral izquierdo del Canario, quien textualmente habló y dijo que la cantidad de kilómetros que el equipo corre diario los ha mermado. ¿Qué lectura darle a esta declaración? Porque al final, usted que es un experto en la materia, no queda claro cómo te puede mermar o a qué se refiere Diego Gallegos. Porque lo dijo textual, nosotros somos el equipo que más corre, corremos entre 15 y 18 kilómetros por partido, en los entrenamientos, pero eso nos ha mermado. La verdad que me puso a pensar bastante a qué se refiere Diego Gallegos. Por ahí escuché también a un compañero acá de las mesas que mencionó al preparador físico de Real Madrid, llega Ortega a Tigres. Personas muy mediáticas, pero bueno, el entrenamiento deportivo, a partir de la ley de la adaptación de Jansel Yeh en 1936, establece que el cuerpo estresado es capaz de recuperarse, pero que para poderse recuperar requiere un proceso de anabolismo, es decir, la pausa, el descanso, el dormir, la nutrición, es ese proceso anabólico, después presidido de una fatiga, un proceso catabólico. Esto es indiscutible en todas las células de la vida humana, llámese plantas, llámese perros, llámese seres humanos. Por lo tanto, tú no puedes excederte en el proceso de estrés previo a la competición. ¿Sí? Profe Limpo, perdón que lo interrumpa. Adelante. Usted hizo campeón en un equipo de Peribán que lo ponía a correr todos los días más de 11 kilómetros a todos los muchachos y los hizo campeones. No, 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 así no es. Mira, los presupuestos fisiológicos del fútbol están ya unificados. Es como que te digo ahorita, el Zoom llegó para quedarse. El proceso del presupuesto fisiológico de un futbolista en competición real está entre 10 y 13. Por lo tanto, tú tienes que jugar con una variable que es 2 versus 1 o 1 y medio versus 1. Es decir, consumir en la semana de preparación entre pausa y recuperación, sumar los 20 kilómetros, los 18 kilómetros, pero no hacer 3 a 1. 45 kilómetros para correr 12 kilómetros. Yo te pregunto, ¿dónde está el proceso anabólico regenerativo para que se dé el proceso de hipercompensación? Puede ser que eso es lo que apunte Diego Gallegos, ¿no? A lo que se refiere a que les ha mermado esa parte. La gluconeogénesis, la gluconeogénesis, es el proceso de asimilación glucosa que se almacena y que se transforma en ácido, en ácido, en adenosina trifosfato, que es el que se va a oxidar por la vía aeróbica o anaeróbica. Si tú no tienes un proceso de tiempo, esa situación jamás se va a dar. ¿Qué va a pasar? O que escuche al nutriólogo que el proceso de la grasa subcutánea y en ácidos grasos libres te va a dar kilocalorías. Sí. ¿Y cuando se agoten? Vamos a la pausa. El tema está interesante. Y regresamos también para escuchar al guardameta Antonio Torres, quien dice no le perjudican las críticas, por el contrario, intenta cambiar la percepción de la afición respecto a su trabajo. Estás en Ecos del Quinceo, regresamos de inmediato. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en este debate porque sí, sí llama la atención lo que Diego Gallegos comenta, que les ha mermado el tema físico, el tema de correr tanto. Y bueno, pues es un punto importante. Quizá algunos futbolistas sienten eso y el hecho de que Diego Gallegos lo haya manifestado públicamente, pues me parece que es un mensaje también al interior. Esa es la lectura que yo le doy. Marco, habrá que revisar, que revisar la dinámica de la carga. El ratio entre carga crónica y carga aguda. Este te lo da el WIMU. Si esa diferencia entre la carga crónica, que es las cuatro semanas previas a la actual, rebasa el cociente de 1.5, 1.3, tú estás en proceso de lesión. Ese cociente te debe de dar por abajo de 1. Una carga que tú la incrementas, la incrementas en un 15%, la estás variando semana a semana para bien, disminuyéndola o subiéndola, va a haber en proceso de investigación lesiones. no puedes elevar la carga por encima de la constante que has marcado desde un inicio preparatorio. Esas son leyes. Claro. Vamos a escuchar las declaraciones de Antonio Torres, habló el día de ayer previo al viaje del Atlético Morelia rumbo a la Blanca Mérida. Escuchemos y comentamos lo que dice el guardameta del campo. Yo creo que las críticas siempre van a estar para bien o para mal. Las críticas se respetan, se aceptan y pues nada, yo solamente me queda trabajar para que la afición sepa y valore mi trabajo. Bien, nos tocó un partido en rayados y la verdad el equipo lo veo bastante bien. Lo veo comprometido, lo veo con ganas de salir adelante, entonces ya estamos esperando el partido de Mérida. Sí, yo creo que cada entrenamiento es una oportunidad para adaptarnos a la idea que busca Mario, entonces yo creo que al final del día es un rato que tenemos todos como grupo el poder adaptarnos a la idea que tiene el profe. Yo creo que la intensidad, la intensidad que estamos manejando en cada partido, la intensidad que nos está pidiendo el profe, yo creo que eso es de resaltar y más que nada con un equipo como Rayados. Sí, yo creo que son los puntos finos los que nos hace falta. El trabajo ha estado, el correr, el sacrificio, yo creo que a nadie se le puede reprochar de los compañeros que hemos estado jugando, entonces yo creo que son los puntos finos los que hay que mejorar y pues trabajamos día a día para eso. Sí, yo creo que al ver la tabla que está tan pegada de un punto a dos puntos yo creo que todo el mundo tenemos la posibilidad de estar ahí arriba. Pues lo que estamos buscando, todos los partidos los enfrentamos de la misma manera, el ir a buscar ser ofensivos y pues nada, yo creo que va a ser un partido difícil por el rival que es Venados y la cancha y todo, pero yo creo que estamos preparados para eso. Nos da la tranquilidad para poder trabajar en la semana de diferente manera, yo creo que al final del día sacar una victoria de visita te da la oportunidad de trabajar con una calma diferente. Igual, como te repito, de la misma manera nosotros trabajamos toda la semana como si enfrentáramos al primer lugar, entonces va a ser un cierre interesante porque te repito, todos estamos a un punto a dos puntos. Todos estamos a un punto, dos puntos, pero ¿de quién? ¿Pero de quién, Marco? No, pero si no ganas. ¿Estás a un punto de quién? No, pero si no ganas. Estás a diez puntos de donde deberías de estar. Estás a diez puntos de donde deberías de estar, Marco. Pero estás a dos puntos de ser el último lugar. Es lo que decía el profesor Limpocampo, si pierdes y se combina con un triunfo de alebrijes, vuelves a ser sutanero. No, eso es una tristeza. ¿Pero dónde debería estar Morelia? En el uno, dos y tres. Y el León al Negro le saca diez puntos. Entonces estás a diez puntos. No puedes estar aspirando a meterte como octavo. Marco, por Dios, qué mediocridad está pasando en el equipo del Atlético Morelia en este momento. ¿Eso está pasando por su mente? ¿Esa mentalidad tan pequeña y diminuta, Marco? ¿De estar a un punto? ¿Por Dios? ¿Dónde quedó ese Morelia que tenía que estar en el uno, dos y tres con exigencia? ¿Dónde quedaron todos esos discursos de José Luis Higuera que los ponía todos en un circulito y que los ponía una de aquellas? ¿Dónde quedó? Se fueran los directores deportivos, se van los técnicos. ¿Ahora qué? ¿Con los preparadores físicos? ¿Sergei? Es un proceso, Sergei. Sergei. El cuerpo técnico de Mario García es el menos culpable de lo que viene arrastrando el equipo. Sergei. Claro. En situación comparativa, analógica, ¿por qué no sufre Cruz Azul? ¿Por qué no sufre América? Es un equipo que siempre está en los primeros lugares. ¿Pero por qué no sufren? Es algo que es constante a nivel mundial por la calidad, por la calidad que yo lo he venido puntualizando de jugadores jerárquicamente reconocidos dentro de la categoría. Pero en qué momento se le perdió la calidad a Morelia? Bueno. Cuando bajaron el presupuesto. Tampoco es que hay una gran diferencia entre los planteles más poderosos, profesor. ¿Cómo no? A ver, ok, yo te pregunto, el Zul y Liedezma respecto a todas las defensas de Morelia. ¿Qué es el equipo de la Cundera, por decir, ese, uno, percibe más salario y es más jerárquicamente en toda la división que todos los de Morelia o que varios de todos equipos de expansión? El Zul y sí, por supuesto. El Gansito. Que lo tuviste acá, ¿no? El Gansito. Gansito puede ser. Yo creo que pelea, yo creo que tiene un poquito más pelea, pero sí. Vamos, el Perro Sánchez. Por mucho. Pero esos jugadores. el Chimpa Amador, el Chimpa Amador, demostrado. Sí. No tiene equipo. Sí, el Chimpa Amador, Bermúdez, Bermúdez, el mismo Marragán, que ahora está en Celaya otra vez. Marragán, todos los que están en UDG. Moragrega, que estaba en un gran momento. son jugadores, son jugadores que no les alcanza para primera división, pero que son los sobresalientes en expansión. Hoy Morelia no tiene a uno de ellos. Bueno. Carlos Artecas González. Si me preguntas a mí, es el origen del problema. ¿Por qué? Porque trajiste a un director técnico con las cartas y cadenciales suficientes para estar en los primeros lugares. A ver, a ver, Marco, no sé si estoy entendiendo su mensaje, pero profe, está diciendo que Morelia tiene un plantel cortitito. Muy corto. Muy corto y yo la primera aparición que me hace y que me invita a Marco, yo lo digo. Yo me dedico a ello, a observar jugadores. Yo tengo una lista de jugadores de los más destacados en la liga de expansión, segunda división y primera división. Yo ubico a dos o a tres de nivel jerárquico en Atlético Morelia. Que apostaron a que iban a madurar con el proceso de Mario. Aquí dice algo muy interesante que me gustaría... Dejemos de engañar a la gente, profesor, y seamos honestos con ellos y digamos de que este equipo del Atlético Morelia no está para ser campeón en este torneo. No. No le va a alcanzar el tiempo a Mario García en esta apertura para llevar a esa calidad de jugadores al rendimiento colectivo óptimo para competir en lo más alto. Vamos a la pausa. Ya lo dijo él. Ya lo dijo él. Él ya lo dijo abiertamente. Cierto. Vamos a pausa y volvemos. Y encima Morelia se da el lujo de traer a jugadores de paseo. Como el caso de Gerard Gómez lo presentan como refuerzo oficial hace dos semanas el futbolista español formado en la Masía. Y al día de hoy ya no está en el plantel. No lo van a dar a conocer de manera oficial pero el tipo ya se regresó a España. Se regresó con dengue. Además se regresó sin un solo peso porque no le pagaron ni el boleto de ida ni el de vuelta. Y ahí es donde yo me pregunto entonces el Atlético Morelia se rige como un equipo de la Liga Municipal donde quitas y pones registros cada fin de semana. O sea ayer nos decía Diego Gallegos ya estamos los que tenemos que estar porque yo le hice la pregunta a ver entonces ¿qué falta en la adaptación Diego? Porque es el discurso constante de todos los jugadores falta tiempo no nos hemos adaptado ¿por qué no? O sea ¿qué es lo que o sea ¿qué es lo que hace que no estén compenetrados? Y nos decía uno de sus argumentos Diego Gallegos es ahora sí ya estamos los que tenemos que estar como si como si la inclusión de otros jugadores distrajera a los que son titulares no lo sé pero este tipo de situaciones no abonan o sea la directiva no va a decir nada no va a decir que el español ya está de regreso pero eso no me parece serio no me parece serio que tengas a un jugador que lo des de alta en la jornada cinco y que dos semanas después ni a Dios dijo o sea eso no puede caber dentro de un equipo que esté en la máxima aspiración que siempre no bueno siempre no como así Woldy que siempre no oye mira es bien interesante lo que dicen varios jugadores y aquí lo lo pongo en la mesa no analizar platico mucho con mis alumnos de dirección técnica se acuerdan que hace mucho tiempo los directores técnicos mencionaban la palabra actitud después la cambiaron hoy por intensidad que nos dice la intensidad como lo conceptualizamos porque tiene muchas connotaciones segundo diferentes autores la gran mayoría hace referencia a un esfuerzo físico el fútbol el fútbol en esencia tiene muchas muchas componentes pero yo yo le le diría a toda la gente cuál es la esencia del fútbol la esencia del fútbol no es una más y una a nivel mundial que es decisional y si es decisional es cognitiva y si es cognitiva es técnico táctica y de lo técnico táctico viene la comprensión y la intensidad del fútbol tiene que ser altamente comprensiva e intensa ¿sí? cuál es el plan de juego cuál es la estrategia para este juego quién se va a desprender de atrás qué volante va a llegar a rematar dónde los vamos a esperar colectivamente defensivo ¿sí? por lo tanto la intensidad es cognitiva no es física la parte física la parte emocional la parte psicológica la parte socio afectiva la parte energética son situaciones de carácter importante más no esencial y lo esencial ya lo pusimos en la mesa para tener esa esa diferencia decisional se requiere calidad en ese sentido entonces la lectura que le doy a lo que a lo que dice y dígame si estoy equivocado es que no nada más se requiere talento en los pies no nada más se requiere técnica individual no nada más se requiere capacidad para comprender cómo funciona el juego sino la parte cognitiva es algo muy importante y entonces hay jugadores que no alcanzan esta comprensión de lo que se pide no al menos eso es lo que yo estoy entendiendo lo que dice usted tal cual marco tal cual por qué razón porque las etapas hay ocho etapas de fútbol dos de iniciación dos de desarrollo dos de especialización dos de alto rendimiento el top es el nivel ocho que estamos acostumbrados a ver algunos jugadores de sudamérica algunos dos tres mexicanos y algunos en su gran mayoría europa bajo esta clasificación donde colocas a los jugadores de Atlético Morel el día de hoy está haciendo no sé profe si está de repente maquillando palabras muy duras pero quiero entender que Atlético Morelia de acuerdo a sus palabras es un equipo sin calidad es un equipo sin disposición y de poco esfuerzo no yo creo yo creo que son muchachos que están en etapa de especialización entre la etapa seis y entre la etapa siete por ahí alguno islas torres el portero torres el contención están en etapa siete para mí pero los los demás están en etapa seis cinco a ver entonces entonces bajo bajo este bajo estos argumentos profe no la digo yo no la digo la dice la dice FIFA y la dice MVP de Barcelona no la dice yo esto es bibliografía a nivel mundial pero entonces podemos hablar de que también Morelia cambia su propósito cambia su propósito me refiero a no será el equipo que busca campeonar por el momento es el equipo que busca ser más tranquilo administrativamente poder generar y formar jugadores que incluso puedan salir ir a Sudamérica ir a estos enlaces que se están haciendo en Europa en equipos de segunda y pues primera división incluso puede ser ese equipo que podríamos llamarlo para poder dimensionar ese pachuca de la liga de expansión yo es que la entrevista la entrevista que hace contra Dorados Mario García sin entre líneas lo dice muy claro es que es un equipo para potencializarlo para primera división pregunto cuánto cuesta potencializar en tiempo a un equipo pues bastante un par de años podrías un año dos torneos un año creo que te podría dar resultados interesantes y mover algunas piezas que no se vayan siendo sólidas los que se adapten se quedan el problema es que ese es el plan no está mal pero pero Morelia como con la manera como llegó expansión no sé si esté preparado para hacer ese tipo de equipos porque su exigencia es diferente una exigencia que tú mismo te la pusiste y que la misma afición creó sobre su equipo totalmente vamos a la pausa y regresamos para rematar el tema y empezar a platicar de lo que viene para los equipos michoacanos el fin de semana tanto en Liga Premier como en Liga TDP regresamos estamos de vuelta es muy válido que de repente los proyectos se tomen una pausa redireccionen y todo lo que comentaba no hay ningún problema si la técnica Morelia decide tomar ese camino o lo está decidiendo es válido porque al final puede sonar a cliché pero no te juegas mucho mientras no hay un ascenso te puedes dar ese lujo el asunto es que hay mucho ruido alrededor que conforme se va dando ese proceso de este proyecto te encuentras con que das de baja al director deportivo con jugadores que llegan muy tarde con situaciones como aquel comunicado previo a Lebrijes ya son cositas que la propia directiva va poniendo en el camino se aturde no se aturde solo sí 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 y que tienen un impacto además en los jugadores tienen un impacto en la forma en la que ellos interpretan su propio contexto son mensajes que al final el futbolista termina resintiendo o sea aquel comunicado frente a Lebrijes tuvo un impacto incluso en el equipo rival o sea son situaciones que entiendo esa parte y es muy válida la de hoy nos tomamos una pausa como proyecto este torneo pues lo voy a sacrificar no voy a no voy a ser el protagonista que he venido siendo siempre o que aspiro a ser siempre porque quiero dar un paso hacia atrás para después dar varios hacia adelante formar un equipo de la nada que se vayan adaptando estos jugadores que quizá no tienen tanta calidad hoy en lo individual pero que con un trabajo progresivo pueden llegar a ser un muy buen equipo en lo colectivo entiendo todo eso pero lo que a mí no me cuadra lo que no me gusta del Atlético Morelia y la forma en la que se maneja es todo el ruido que se le va metiendo a esa parte deportiva o sea la llegada de Héctor Mancilla que por cierto ayer lo vi trabajar por primera vez ya en campo tuvimos la oportunidad de verlo varias situaciones que no abonan que no apoyan Héctor Mancilla Marco así como se ha manejado el Atlético Morelia será el sustituto de de Jerry de Jerry Galindo del auxiliar no lo sé digo porque Jerry Galindo llegó con barrientos ¿no? no sé si por eso sí porque porque a ver porque a ver cuando se fue Calaco todo lo que apestaba Calaco también había que es normal ¿no? moverlo ¿no? los proyectos y no estoy diciendo la gente que llega con alguien al irse ese alguien pues se le da salida no sé respondiendo a tu pregunta no sé parece que ayer lo vi trabajando de la mano o sea no creo no creo en ese plan maquiavélico no creo tú escribiste de eso Marco tú escribiste de eso tú sabes en la dirección deportiva así se ha comportado pero no quiero creer que también dentro del cuerpo técnico exista ese plan maquiavélico te pongo a este para ser tu sucesor cuando algo ya no esté no considero que sea sano no considero que sea ¿pasó con Skoponich? ¿sí? ¿con Carlos Morales? eh normalmente pero no hay que caer en el terreno de la espaculación Sergio normalmente no porque yo te estoy hablando de lo que ya pasó Marco no te estoy o sea obviamente hoy los tres trabajan juntos en el cuerpo técnico Mario García Jerry Alindo y Héctor Mancilla y los tres están trabajando bajo la misma línea bajo la misma dirección lo que pase después digo entiendo que Mancilla no llegó con este grupo ¿no? con el cuerpo técnico de hecho Mario García llega solo prácticamente lo cual me salta mucho pero no no vayamos a ese terreno o sea hoy me parece que los tres están jalando para el mismo lado y así tiene que ser no quiero pensar que el ambiente al interior del cuerpo técnico es bastante sano Marco pasan varias situaciones ¿no? volvemos a decir la gente capaz que llegue con quien llegue según la dirección deportiva según la visión del directivo se tiene que quedar jugado la gente que no es capaz y que nomás está paseando y observando y no haciendo absolutamente nada pues se tendrá que ir me faltó una situación anteriormente que aclarar a ver si la han escuchado por ahí hoy que también está en boga antes era actitud luego intensidad y hoy está en boga gestionar la gestión son situaciones que a veces por falta de argumentos futbolísticos nos salimos por la tangente y es más fácil pronunciar este tipo de palabras trilladas que te dicen todo y no te dice nada ¿sí? estas situaciones creo que ahora ahora la situación de Morelia pues si no le queda más que trabajar en armonía ese cuerpo técnico como haya sido como esté conformado y que salgan por los tres puntos eso es lo más interesante porque pues toda la afición Seri lo dice bien Morelia no es una plaza para experimentar Morelia yo lo dije y lo vuelvo a sostener es el Real Madrid de la liga de expansión es el equipo más importante que se que yo lo vengo diciendo nunca ha sido el mismo presupuesto de hace cuatro años al que hay hoy y eso es tangible en la jerarquía y la calidad de los jugadores ¿sí? y en la calidad y la conformación también del cuerpo técnico entiendo lo que dice pero yo sí lo voy a cuestionar profesor adelante el Real el Atlético de la Central Madrid de la categoría a ver perdón pero no o sea la plaza la plaza de Morelia como tal puede llegar a a representar lo que representa la afición del Madrid en la categoría el escudo el nombre tienen una tradición tienen una historia tienen un pasado tienen una jerarquía en el fútbol mexicano pero si nos ponemos estrictos plenamente es un hombre comprado o sea este es un equipo que viene de otro lado y que se enraiza de todo ello sin que sea su real raíz ahí es donde viene el cuestionamiento si hay un caparazón que puede llegar a representar eso el gigante de la liga de expansión el Real Madrid de la liga de expansión pero realmente lo que hay adentro del caparazón no trabaja como el Real Madrid de la liga de expansión bueno 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 entiendo lo que representa o lo que debe de representar pero la realidad es que el Real Madrid de la categoría está en otro lado las cuestiones no a nivel dirigencial y a nivel económico y a nivel de seriedad pues bueno esas situaciones están súper arraigadas en Real Madrid o en este equipo de 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 gran trayectoria Morelia tiene una gran trayectoria si se cumplieron los 74 años y no estoy mal y en 74 años lo más importante de Atlético Morelia es una visión personal no es ni Monarcas Morelia ni Atlético Morelia es la afición de Atlético Morelia la región Michoacán a quien representa a los estadounidenses que están allá a los michoacanos en ese sentido en ese sentido yo creo que Michoacán en los michoacanos nos debemos sentir orgullosos porque si nos pone yo te digo hoy tú paras un equipo aunque no haya ascenso de primer orden arrasador contundente con jugadores de jerarquía el Morelio lo llenas o no lo llenas claro sí el negocio en Maliño había muy buenas entradas y eso el negocio no el negocio el negocio no el negocio pero la la afición acá te puedo nombrar 50 jugadores de gran jerarquía que han pasado por Atlético Morelia y que la afición en 10 años lo vio hoy aquí estamos esperanzados a ver tienes un tiro un tirador de tiro libres directos de Atlético Morelia dame uno dame un goleador que esté metiendo 10-12 goles por torneo no hay figuras en el equipo no hay dame un líder un líder de los de como los de antaño un líder no hace ni pensarlo no no hay vamos a hacer una pausa y no me ponga no me haga esas preguntas porque me voy a poner a llorar de la nostalgia profesor Limpo Campos claro porque éramos muy exigentes y como dice por ahí nadie se da cuenta de lo que tiene hasta que lo ve perdido vamos a la pausa y volvemos la jornada número dos de la liga premier este sábado en punto de las 16 horas un duelo de michoacanos que quieren demostrar quién es el más grande del estado reboceros de la piedad recibe el conjunto de aguacateros de Peribán vívelo a través de ecos del quinceo el cerro de tus pasiones con todo el respeto para el Atlético Morelia y para los aficionados del Atlético Morelia y esto es una percepción particular una emoción y un sentir particular me llama muchísimo más la atención lo que va a pasar el fin de semana con los equipos michoacanos de liga premier o sea entiendo que Morelia es el máximo representante deportivo de nuestra entidad y que no hay comparación con respecto a los otros entiendo ahí pero uno que se mete que se envuelve que lleva años cubriendo lo que ocurre en estas categorías se emociona con lo que va a pasar este fin de semana un equipo de reboceros de la piedad que trata de reconvertir lo que ha pasado en los últimos años donde los resultados deportivos han sido deplorables y se refuerza muy bien trae a gente de todos lados hay un mix ahí en la piedad muy interesante arrancan con empate en Matamoros y del otro lado un aguacateros de Peribar que con prácticamente un plantel nuevo solamente con Yair Cerda con Héctor González como pilares de la columna vertebral mantienen la idea futbolística y es capaz de superar a Salamanca en la primera jornada a mí me emociona mucho lo que va a pasar en la piedad más allá de que vamos a tener la transmisión en punto de las 4 de la tarde también por el sistema michoacano de radio y televisión para mí este es el partido que llama la atención de Tilo Humana creo que puede haber un gran duelo en la piedad y bueno hay una alta expectativa por lo que puede hacer Reboceros por cierto el partido es a puerta cerrada para toda la gente que nos ve en la piedad sigue castigado el estadio entonces no habrá acceso al público se viene un lindo juego se viene un lindo juego y más adelante Aguacateros Club Deportivo Urapa en contra Peribar en contra la piedad lo que va a pasar esta temporada en el grupo 2 de Serie A me tiene muy pero muy entusiasmado ¿cómo ven este duelo? ¿qué lectura le dan? vaya un duelo un duelo muy importante lo que se viene para Reboceros en una etapa también diferente que quiere proyectar este equipo me parece que Peribán para mi gusto es favorito en este duelo no por el hecho solo de haber conseguido la victoria sino que también es un equipo creo que más unido con mayor trabajo ya de más tiempo y creo que Peribán puede sacar mejores dividendos en este primer partido como local de Reboceros habrá que ver habrá que ver mira conozco los jugadores y conozco a Marc principalmente a Muñoz Muñoz astutamente trae jugadores que estuvieron algunos que estuvo aquí en Morelia algunos de Uruapan que ya los había dirigido otros que se fueron de Uruapan a Peribán los Valencia Muñoz Renato Jordi los vuelve a reunir por lo tanto son jugadores que esa sincronización que esa forma que ese entendimiento motor ya lo conocen ya lo tienen mayor referencia pues bueno lleva ventajas sobre el equipo de Peribán que de alguna manera se desmanteló y que se fueron para diferentes lados y sucede analógicamente a lo que viene sucediendo en Morelia y que se ha pedido yo soy de la gente que cree que el fútbol es un idioma universal si yo le tiro una pared a Jordi y no me la entiende hay una cosa o Jordi no entiende el fútbol o yo se la tire mal si es una situación de carácter universal un diálogo universal quien tiene cierto nivel y comprensión de juego por lo tanto percibo que el favorito puede ser por la comunión y entendimiento de más tiempo llevando con los jugadores me quedo yo con el con el equipo de de la piedad mencionabas a Jaramillo o Sergé seguramente Renato le va a traer ganas a este partido no salió no salió por la puerta de atrás de la mejor manera de Bocateros de Peribán a mí este jugador me encanta es un jugador que cuando toma la pelota puede hacer cosas distintas yo lo considero es un volante interesante es un volante interesante pero bueno como como todos como todos yo creo que en esta carrera y más cuando pertenece a estas divisiones tienes que ser un tipo disciplinado sí tienes que ser un tipo serio de acuerdo y eso le pasa a muchos jugadores de la categoría y mira y mira sufrío con Uruapan cuántos jugadores en este momento preferían irse a la talacha hay que decirlo como es hay que decirlo como es o sea en estas categorías se da mucho esa situación de repente el futbolista no valora dónde está parado y tanto Peribán como Uruapan como la piedad tienen que sufrir con esa situación mantener a los jugadores en una línea tiene dos meses que no les pagan imagínate qué hacen talachear claro me invitaron a la a la a Salamanca tienen entrenando dos meses y medio sin pago tienen que pagar su comida y sus pasajes no les han pagado chavos es como pagar la universidad profe claro pero es tienen que en qué momento profe y estoy seguro que usted lo vio en qué momento se comenzaron a pues dar mejores salarios y no estoy en contra de que se den buenos salarios o que se den mejores condiciones a los jugadores de ciertas divisiones pero en qué momento también se comenzó a prostituir el fútbol desde la tercera división profesor o sea también y y aparte de que pero es un tema es un tema mira yo jugué varias divisiones antes desde el 87 te pagaban por jugar porque le pagan al que tiene cierta calidad luego se entró en boga el que tú tenías que pagar para jugar que ahí también se prostituyó porque de repente ya era el negocio de tener la franquicia para que te pagaran para jugar no ya salía ya ya existe ya sale con ganancia por ahí un equipo michoacano que tenía haciendo un proyecto muy interesante o ya va a cobrar acá en muchas fuerzas básicas se cobran tres mil pesos mensuales tres mil de inscripción y tres mil de tres mil de uniformes ahí ya son casi casi entre todos se hacen casi los once mil pesos como están las situaciones yo pregunto eso es formación del futbolista mexicano que significa educación del futbolista mexicano o lucrar y timar a las familias y a los muchachos que ya eso se va creo hasta en primera hasta en liga de expansión oigan hay que hacer un programa especial al respecto porque el tema está muy bueno no 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 nos referíamos al caso específico ni de la piedad de Perivar que este fin de semana van a enfrentar es que salió el tema salió el tema de Jaramillo eso nos dio pie a entrar acá y hay que decirlo o sea y lo decimos de manera frontal y hemos tenido la oportunidad de hablar con Jaramillo incluso yo le dije hermano si en este no te no si este tren no lo agarras yo creo que hay que comenzar a pensar en otras cosas y se lo digo con todo la fe buena del mundo porque sé que es un jugador que tiene mucha calidad es un jugador que lo vimos marco juntos desde la sub 17 de monarcas morelia y que ahora está acá y que sabemos que tiene calidad y que se puede recuperar pero esa es determinación mentalidad no 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 el problema también saca una media saca una media en Perivar y en Guapa y en la piedad quien estudia ahí está el mensaje con esa nos vamos si no estudias si no estudias como si de repente nos enfocamos mucho en los pies y hay que meterle también a lo de arriba gran tema por cierto mañana debuta la franquicia del Atlético Morelia Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo interesante y dándole seguimiento a este proyecto también profesor Limpo Campos ojalá este programa durara cuatro horas para sacar todo lo que traemos le agradezco acompañarnos no 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 al contrario al contrario Sergi un gran saludo profesor un gusto compartir micrófono con usted una vez más muchas gracias gracias a todo el equipo de profesionales del sistema michoacano de radio y televisión Marquito Marquito por cierto no estoy al mil por ciento seguro pero creo que el partido del Atlético Morelia de la Universidad Michoacana de San Nicolás creo que también será pasado por el sistema michoacano de radio y televisión está por confirmar pero esperen nada más las noticias y estoy seguro que se podrá transmitir ese partido al igual que el de la piedad contra Peribán nos vamos gracias a ustedes que nos dejaron entrar al corazón de su hogar yo soy Marco Malvío esto fue Echos del Pinceo el cerro de situaciones cuídense estamos en contacto de su hogar y nos vemos en contacto